Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro como activar contador de FPS en F1.24 Bueno, lo primero que tienes que hacer es pulsar en configuración y aquí seleccionar configuración de gráficos Más abajo tenemos modo de prueba de rendimiento y aquí mostrar contador de FPS, activamos y ya está Y bueno, si te gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer el canal, hasta luego